Tremenda emprendedora, una chica muy joven que comenzó hace 3 años más o menos, que la vamos a preguntar bien a ella, a emprender. Se lanzó al vacío y comenzó con su empresa de poleras angores. Me refiero a María de los Ángeles Orella, a María de los Ángeles. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Feliz de estar acá. A ustedes por invitarme a este lugar, estoy súper agradecida. Nosotros felices de conocer tu historia y ver también lo maravilloso de los trabajos que hacen. Genial, yo feliz de poder contarles y de también mostrarles lo que hago y también a lo que me dedico. ¿Cómo empezó todo esto? Porque angore.cl es tu marca de poleras. Sí, mi marca de poleras, pero también vamos a decir que de ropa. Ya. Porque igual pretendo expandirme, igual tengo una sorpresa más adelante que les va a encantar. Vamos a ver la sorpresa. Pero ahora nos enfocamos en poleras de distintos colores, con distintos tamaños, tanto para niños de dos años como para adultos. Talla XL. Mira, te puedo mostrar esta. María de los Ángeles. ¿Y estas poleras las diseñan ustedes? Son absolutamente nacionales. Es un producto totalmente nacional. Nos encargamos del diseño totalmente nosotras, de la ilustración, de crear tanto desde el pie del diseño hasta el producto final del cliente. Todo es hecho acá en Chile. Acá en Chile y tienen las máquinas de impresión porque esto es sublimación. Sí, esto es sublimación. Es sublimación de gran formato. Ya. Se llama este tipo de impresiones. Esto no destiñe por más que pase el tiempo. Es una polera de larga duración. Es decir que te puede durar hasta 4 o 5 años aproximadamente. Y aparte que, bueno, es una tela bastante fresca. Es muy fresca. Saben que yo la voy a acercar a la cámara porque quiero que se den cuenta de algo. Esto, mira, ahí se ve bien. Este no es como el estampado plástico. Que si recuerdan muchas veces hay un tipo de estampado que es más plástico y que se como que se descascara. Claro, es como. La sublimación no. No, la sublimación se adhiere totalmente a la prenda. La sublimación es adherida totalmente a la prenda y por eso no pierde el color. Está preciosa esta de calaveras, mira. Esta es muy bonita. Muy, muy linda. Igualmente, en el sitio web tengo ahora un diseño de picaflor de arica. El picaflor de arica es un ave que actualmente se encuentra en peligro de extinción. Entonces decidimos inspirarnos en ello para poder llevarlo hasta nuestro producto. Maravilloso. María de los Ángeles, yo quiero preguntarte un poquito de tu historia para que nos están viendo en su casa. También se den cuenta de lo que es el prendimiento y lo que es el power femenino. Tú tienes solo en este minuto 24 años. Tengo 24 años, sí. 24 años y a los 21 años tú decidiste emprender con Polera. Sí, a los 21 años yo dije, vale, tú eres muy buena trabajadora, tú eres una persona responsable, así que haz algo por tu cuenta. Todo el empeño que le pones a otro trabajo, pónselo a tu emprendimiento. No ha sido nada fácil porque es un camino bastante difícil, pero aquí lo importante es ser constante porque la constancia es lo que va a ayudar a poder seguir adelante y construir el sueño más grande que se pueda tener. Oye, tremendo mensaje que le estás dando a todas esas mujeres en su casa en este minuto, que claro, hay muchas dudas, hay mucho prejuicio también, podré, no podré. Sin embargo, la María de los Ángeles ya tiene gente trabajando a su cargo, proyectos nuevos, desafíos hermosos. Mira, quiero abrir esta Polera porque la verdad es que veo unos ojitos nomás. Bueno, te quiero explicar un poco, mira, esta es una personalización, ahora tengo un nuevo proyecto con mi socia donde estamos haciendo personalizaciones de mascotas. Para cualquiera, tú tienes una mascota que la amas, puede ser un ratón, un conejo, un gatito y lo vamos a llevar a una Polera como esta que tú estás viendo aquí. Solo tienes que contactarnos y decirnos lo que quieres, nosotras nos encargamos de ilustrar y de llevarlo a la Polera. Miren qué hermosa, la Polera es tan preciosa. María de los Ángeles, estamos viendo en pantalla en este minuto en www.angore.cl, también está tu Instagram. Donde subes distintas Polera. Oye, y si uno quisiera un diseño especial. Claro, con gusto, también, porque hacemos todo desde cero. Creamos para empresas, creamos para marcas, si tú quieres algo podemos ilustrarlo para ti y llevarlo a una Polera. Maravilloso, vamos a revisar tus redes sociales. Algo importante también, si está bien estas secciones de nosotras, porque ponemos temas que nos ponen, nos importan y sobre la mesa. También estas Poleras, obvio y lógicamente son unisex. Sí, son unisex. Tanto para hombres y por talla también. Este es bien grato, este es una L que se ve ahí. Hay tallas XS chiquititas también. Sí, hay XS, claro. Mire, esta es una talla pequeñita, ¿ves? Está preciosa, está preciosa esa Polera. Exacto, full colores. Y la tela es muy, pero muy rica. Si les pudiera transmitir la suavidad que tiene esta tela, sería, pero fantástico. Sorpresas. Mira, te tengo una sorpresa. El día de hoy vamos a estar haciendo un lanzamiento a las 10 pm, donde vamos a estar mostrando el nuevo producto de Angore. Ahora, por estar en este lugar y por la invitación que me hicieron, quiero que ustedes sean los primeros en verlo. Tenemos la premisa, entonces. A ver, espérate, esta cajita, esta cajita, ¿esta es la sorpresa? Esa es la sorpresa. ¿Quieren saber qué hay en esta cajita? Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Pónganos música de suspenso, por lo menos, que hay que hay en esta caja. Oye, este es un producto nuevo. Totalmente nuevo. O sea, estamos avanzando de las poleras, ahora quizás. ¡Ay, está en un aburrillo! Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Dale tú. Permiso. Dale otro lado. Tú vas a mostrar este que está aquí. Y yo voy a mostrar este que está aquí. O sea, ya los colores son maravillosos. Mira, este es el nuestro nuevo producto. ¡Oh, me encantó! Sí, son unos polerones, se llaman Valle del Elqui, esta colección. ¿Valle del Elqui? Me inspiré en el momento de que fui a ese hermoso lugar. Me encantó el cielo y yo dije, tengo que hacer algo de allá. María de los Ángeles me mataste. ¿Sabes que uno de los lugares favoritos mío es el Valle del Elqui? ¿En serio? En serio. ¡Qué lindo! De verdad. Me imagino que, mira la parte de atrás, todos los... ¡Mira! ¡Tan preciosos! Oye, yo me tengo que acercar a... Miren, miren esta maravilla. Es, pero realmente muy lindo. ¡Qué bueno que te gustó! Me encantaron, tan preciosos los dos. Sí, esto va a estar disponible hoy, pero a partir de las 10 de la noche, que es el lanzamiento oficial. Por ahora, aquí estamos mostrándolo, es un abreboca a esto. ¡Ay, mira! Y este es una ranita. Es una ranita. El que tienes allí es un gatito. Es una ranita y por la espalda, claro, es el cielo el Valle ese. Totalmente. Y este es un gato. Oye, pero es que están preciosos. Están realmente muy, muy lindos. ¿Cómo los podemos adquirir estos, María Los Ángeles? Mira, cualquier producto o cualquier polera que desees adquirir, simplemente debes ingresar en el sitio web, agregar cualquier diseño que te guste al carrito e instantáneamente podrás cancelar cualquier producto que te quieras llevar. Oye, estoy leyendo ahí y la página dice, hoy te obsequiamos unos calcetines. Correctamente. ¿También tienen calcetines? Sí, sí. Y calcetines con diseño choro. ¿Están bien así? Mira, ahora es, si compras el día de hoy, te vamos a obsequiar unos calcetines con la polera que lleves. Es decir, llevas unos calcetines con la polera del picaflor y te voy a obsequiar unos calcetines con la polera del picaflor. Precioso. ¿Qué pasaste, María Los Ángeles? Me encanta. Qué bueno, qué lindo emprendimiento. Muchas gracias. Felices de que chicas jóvenes como tú se tomen el power y puedan lograr tus sueños. Claro. Bueno, más que para las chicas, yo también me gustaría que todos, chicas y chicos, puedan saber y también puedan arriesgarse. A salir adelante, a salir de esa zona de confort, de hacer siempre lo que está correcto, como se deben hacer las cosas, sino simplemente arriesgarse. Porque nada se pierde cuando todo está en juego. Así que siempre quedan son las experiencias. Qué lindo mensaje que nos dieron María Los Ángeles, porque esa es la verdad. Nada se pierde cuando uno lo da todo y sobre todo si es por algo que uno quiere con pasión, con energía, poder tener todo. Y un futuro, estar haciendo lo que a uno le gusta, que es lo importante. Qué mejor futuro que hacer lo que te gusta. Que hacer lo que te gusta y forjarlo tú misma. Totalmente. Gracias, hermosa, por venir a acompañarnos, por estar. Vamos a revisar la página antes que nos despedamos. Picaflor Darica, ahí está lo que estábamos viendo. También el Instagram de María de Los Ángeles, de angore.cl. Todavía no tienen tiendas físicas, pero pronto yo creo que hay más. Pronto, sí. Más que nada somos una tienda online. Nos manejamos como e-commerce a través de todos los medios sociales. Igual cualquier atención o cualquier respuesta te la damos de una manera inmediata. Maravillosa. Y ingresen también al Instagram de María de Los Ángeles, que es angore.cl. Al igual que la página, pueden también solicitar por las redes sociales. Están preciosos. Muchas gracias. Y gracias nuevamente por la invitación. No, felices. Absolutamente invitada. Que nos vengan a dar más sorpresas después. Bueno, se las esperarán. Felices. Nos vamos a una pausa, pero así breve, breve, porque yo me voy a probar todas las poleras. Claro. Sí, así que para no desvestirme aquí delante de cámara, me las pruebo ahora. Nos separamos, solo unos minutos. El tiempo pasa lento.